El día de hoy voy a averiguar si es cierto que pueden contar parte de la gastronomía española aquí en Dubái. Pues me encuentro en el restaurante Bebamos, señores, donde todos los sábados desde las dos y media del mediodía hasta las tres de la tarde puedes comer todo lo que tú quieras en tapas, paellas y dulces típicos españoles. Así que pues, acompáñenme en esta experiencia. ¡Gracias! Bueno, mi gente, y ya entramos al restaurante Bebamos. Ya pues por ahí está mi familia. Esta es la parte donde el chef, ahí la cocina, pues donde preparan todo lo que vamos a degustar el día de hoy. Miren, un concepto muy bonito, me gusta esta parte, pues miren, el tema de las botellas, la barra aquí. Una manera de hacer pues que la, traer público, que la gente venga a probar parte de la gastronomía española en Dubái. Me encanta pues la decoración, mucho del mar, lo que encontramos en España. Muy lindo todo. Bueno, mi gente, y yo sé que ustedes se están preguntando, ¿y cuánto cuesta venir a este brunch aquí en Dubái de comidas españolas? Pues cuesta 99 dirham por persona, que estos son como 27 dólares. Como les decía, es todo lo que puedas comer en tapas, en paella y postres. Yo pedí una sangría, ya les voy a mostrar que es los que ya nos han venido trayendo. Ustedes saben que ya se me adelantan siempre porque yo tengo que grabar contenido para todos ustedes. No se pueden perder pues mis experiencias. Bueno, señores, esta es parte de las entradas, de las tapas que ofrecen. Esta es una serie de quesitos. Aquí tenemos pan. Esposo, ¿tú probaste esto? No. No, pero he agarrado de esto y el tomate. Ah. Dice sopa de tomate. Sopa de tomate. Ah, miren, mis señores, sopa de tomate. Dijo con un spray. Bueno, mi gente, aquí ya estoy yo sentada lista para probar la sopa de tomate. ¿Qué tal? Miren esta presentación de esta sopita. Mmm. Está buena. Me gusta. Señores, de todos modos, por aquí les voy a dejar el menú de lo que incluye estos 27 dólares. Como les digo, es desde las 12 y media de la tarde hasta las 3. Esta promoción, de verdad que la sopa de tomate, 20 puntos. Mi esposo y que disfrutando del queso manchego, yo leí en el review, esta información la conseguí en el correo del Golfo y hablaba que podíamos encontrar mucha comida típica española como chorizo, los quesos, así que este estómago vino apto. Vamos a probar este quesito. Mmm. Ese está regular. Mira mi sangría. Está sabrosísima. Y yo no me imaginé. Me dieron una sorpresa unos amigos. Llegaron. Llegaron mis amigos impuntuales. Yo pensé que ellos no venían a este obrón. Sorpresa, sorpresa. Aquí está mi niña. Pero qué niña tan preciosa. Me encanta el peinado que le hiciste. Hola. Mis amigos queridos. ¿Qué es el nombre? Pulpo a la gallega. Ah, pulpo a la gallega, señores. Miren el pulpo a la gallega. Hay que probar esto. Señores, vamos a probar este pulpo a la gallega. El pulpo a la gallega está bueno. Huele bien. Tómatelo así, tómatelo así. No, no un guamazo de a poquito. No seas lambucio. ¿Está buena o no está buena la sopita de tomate? Sí está buena. ¿Ahí te la traje? A ver, sopita de tomate. Llegó mucho. ¿No está guamazo? No, no está guamazo. Ay, a mí sí me gusta. Bueno, ya que tú, para que ustedes vean, señores, tienen dos opiniones. Una, el mío a mí sí me gusta y ya no guau. Señores, este es un huevito con chapiñones que no creo que me lo vaya a comer. Eso suena a estómago revuelto. ¿Qué es eso? Sí, arroz negro. Ah, arroz negro. Miren, esto es la paella normal. Thank you. La cartel viene caliente, señores. Oh, my God. Mi gente, vamos a ver. Yo voy a comer directo porque el espacio no es mucho. Entonces, vamos a echarle su limoncito aquí a la paella. La música está divina como para echar un pie, ¿verdad, esposito? ¿No quieres bailar conmigo? ¿No? Mi esposa no me quiere. Vamos a ver. Bueno, yo le eché el limoncito. Señores, por respecto a la paella, la valenciana que yo comí con los que a Valencia, que por aquí les voy a dejar el video. Por si ustedes no han visto ese video, la presentación sí es diferente. Y realmente aquí es el pollo con el arroz. Tiene un buen sabor, pero con respecto al que me comí en Valencia, España, sí le falta un caminito que recorrer. Pero, bueno, vamos a probar este arroz negro. ¿Ya ves que te parece a ti el arroz negro? Bueno. Y aquí tiene ese sabor a marisco, si se le siente al arroz, el sabor a marisco. Probaré este camaroncito. Y te soy sincera, le estoy dando mejor puntuación al arroz negro que a la paella. Sí, yo digo que en Venezuela lo que es una paella se distorsionó. O sea, pusimos nuestro propio estilo de paella. Porque yo... Y igual los shawarma. Y el shawarma es lo que te distorsionó. Bueno, mi gente, les comento. Vamos a ir haciendo resumen porque ya falta poco para que este video termine. Uno, me gustó la sopa de tomate. El arroz negro me gustó más que la paella. Por otro lado, también me gustó el pulpo de la gallega. También me gustó. En sí, los daditos de pollo me gustaron. En sí, eso fue lo que me gustó a mí. Claro, les puedo decir que la experiencia, obviamente, de comérselo allá, en España, no es... Siento las pocas veces que he ido. Tampoco es que soy una experta catadora. Pero me parece que ya, pues, estaba esperando una entrada de chorizo. Voy a preguntar, a ver. Pero no la trajeron. De hecho, cuando yo leí la noticia, hablaban de que había una degustación de chorizo. También, bueno, hay que esperar los postres, que se los mostraré. Pero, bueno, señores, ya ustedes saben que en Dubái podemos encontrar, para darse algún gustico sobre la gastronomía española. Pronto me gustaría ir a hacer una degustación de comida peruana. He escuchado varios reviews que aquí en Dubái hay excelentes restaurantes peruanos. Así que, déjenme en los comentarios si les gustaría que fuera a visitar alguno de estos restaurantes y les dé mis comentarios. Bueno, amigos, miren, aquí les tengo el postre heladito. Aquí tienen este otro postre, miren. Y lo que mi hijo ama, churros. Churros, churros. Amigos, bueno, vamos a probar el postre. El heladito, déjenme decirles que está delicioso. Ya lo probé. Está muy bueno. Baby, ¿qué es esto? ¿Esto qué está aquí? Sí, es un mazacán. Sonora crema que está dando. Mmm, pero es como una torta de pan. Tiene ralladura de limón. Y esto, vamos a ver qué. Está muy bien. ¿Esto será torrija lo que está con el helado? Sí, sí, sí. Torrija con vanilla ice cream, sí. Torrija con helado, para que sepan. Torrija con helado. Y esto, entonces, ¿qué vendría siendo? Bueno, que me escuchen. Que me escuchen. La crema catalana. Que me escuchen también. Esa vaina parece un mazacán. No, a mi audiencia le gusta escuchar al besolanísimo y a su ordinaría. Lo aman. Tú ves en los comentarios siempre. Saludos al venezolanísimo. Y así lo llaman. Porque una vez estamos en un instar. Y él dice, pásame el pan, que voy a usar la pate perro. Todo el mundo, ¿qué es pate perro? ¿Qué es pate perro? ¿Qué es pate perro? En los comentarios. Bueno, señores churritos. El chocolate está demasiado fuerte para mi gusto. Es muy espeso. Mucho amargo. Chocolate amargo. A mí esa torrija me sabe como a tortepa. O por lo menos como la que yo hago. Bueno, mi gente, esta señorita que está aquí se va a despedir de este video. Espero que les haya gustado mi review. En línea general, pues, pueden repetir todos los que quieran. Mi querido compañero Saúl, a su salud, que según él, la cerveza está muy buena. Porque tú no puedes promocionar colegio. ¿Qué es pate perro? ¿Qué es pate perro? Mentira, sí puedo. ¿Por qué no? Mira, estoy tomando. Yo no estoy diciendo que compren una marca. No, no puedo. Mi esposo siempre está boteando a su salud. No, no puedo. Se me fue por el camino viejo la cerveza, señores. Bueno, recuerden, por favor, suscribirse al canal, dejar su comentario, darle un like, compartirlo, que es gratis. No sean pichirre. Los amo mucho. Les mando un abrazo grande de esta latina viviendo en Abu Dhabi.